Yo te iba a preguntar, ¿cuál es el proceso que se utiliza para crear un truco? ¿Cómo vas juntando piezas o decidiendo el proceso de crear un truco? Pues mira, ves a otro mago y lo copias. Y a tomar por culo. No, no, eso sería muy fácil. No, el proceso de crear un truco es arduo y difícil y claro, hay muchos fallos en el camino. Entonces tú montas una historia, piensas, voy a hacer esto, tal, empiezas a producirlo, tienes que escribir la idea, diseñarla, ver si es viable o no, tal, y luego construyes esa magia y muchas veces te lo comes con papas, tienes que volver a empezar, y hasta que no pasa un año, dos, tres, ya lo pones en escena y ves cómo respira el público, el truco que yo le vendía a Copperfield no funcionó los seis primeros meses. O sea, no tenía buena reacción. Y vas perfilando, vas viendo, vas escuchando al público, vas poco a poco hasta que empieza a funcionar. Me llama la atención, porque tú para plantear la creación de un truco, ¿qué planteas primero? Que dices, vale, tengo esta técnica o partes la base de a lo mejor de, vale, pues es con carta o es con tal, y a partir de ahí dices, vale, ¿qué efecto quiero conseguir? ¿Cómo es ese proceso de qué vas pensando primero y qué vas pensando a posteriori? Lo primero yo creo es el efecto, es lo que quieres conseguir, o sea, lo primero es lo que quieres que vea el público, ¿no? Y molaría mucho que este vaso le evitara, diera tres vueltas y apareciera aquí un fajo de billetes de 500, ¿no? Por favor, si eres capaz. Y se puede hacer, hay que pensar, hay que tal, hay que diseñar, hay que... Y al final, pues de pronto llegas a un punto donde dices, esto es viable, puede funcionar. O no, a veces dices, no, pues lo dejo un tiempo, hago otras cosas y luego vuelvo. Y hay trucos que están ahí en el tintero y que tienes que darles tiempo. ¿Tienes una libreta con tus trucos? Sí. Y archivos de notas, sobre todo notas. Ah, trabajas mucho con notas. Y si... Luego le quitamos el móvil. Están en eCloud. Que es una cosa, no sé si lo sabes, que tienes en todos tus dispositivos. Ah, sí. Es guay. Es que, qué curioso. Es como mágica, tal vez. Qué curioso. Es un poco mágico, sí. Es como, yo qué sé, lo de la galería oculta de las fotos. O sea, es una cosa... De repente le meto a mi ordenador y tengo la misma historia que tenía en el móvil, que sorprende. Si lo cambias aquí, se cambia ahí. Bueno, yo llevo dos móviles y cuando me llaman uno me suena en el otro, que digo, esto te está haciendo un mal negocio. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Ves? Esa es la frase de esta entrevista. Bueno, la pregunta no es hacia cuánto se lo vendiste a Copperfield, porque no tendría ningún sentido. Entiendo que no nos lo dirías jamás, pero son muy... Con las cámaras defendidas. Es muy caro vender un truco de magia. O sea, ¿se gana mucho dinero por vender algo así? O depende de quién solo. Se gana, pero no es tanto el dinero. O sea, el dinero está bien, pero no es... Es más... Porque yo si fuera por dinero no lo hubiera vendido. O sea, es más por lo que significa, porque Copperfield se interesa, porque se crea un vínculo a ella para siempre, ¿no? Que quieras que no, pues es interesante. Y el haber compartido ese tiempo en Vegas o cuando voy a visitarle y tal, eso es lo más importante. Y luego a ti que habrá un dinero, un acuerdo, un contrato y tal. Pero vamos, que no es lo más importante. Pero y por ejemplo, cuando tú... O sea, no habría forma humana de que hubiese replicado tu truco sin tener que hacer un contrato y pagarte. Perfectamente. O sea, lo hizo un poco por respeto. Y porque es una persona que tiene ética, código y no copia, no copia lo que hacen otros. Sino que lo respeta hasta el punto que podría haberlo copiado su historia. Pero él estaba muy interesado en lo que... En el proceso de cómo lo había creado, los fallos que me había encontrado. Todo lo que yo... Ese recorrido, el know-how ese, se lo ha ahorrado. O sea, eso ya, sabes, lo ha podido saltar. Y eso es lo importante, ¿no? Y luego el respeto, que fíjate que desde Las Vegas, la meca de la magia, tal cual, a España, el tío me contacta y quiere hacerlo legal, ¿no? Eso es maravilloso. Yo podría haberle dicho que no. Y entonces él seguro que no lo hubiera hecho, estoy seguro. ¿Has vendido más trucos en tu carrera? La verdad es que no. La verdad es que no. Escucha, vaya venta, ¿eh? Yo me retiro aquí, dejo de vender trucos aquí. El último, vendido a David Copperman. No, pero hay un gran mercado, hay un gran mercado de magia que... Hay gente pensando ideas todo el rato. Por ejemplo, hay Julio Montoro, es un mago de Málaga, que es súper creativo y está siempre inventando cosas y vende a todo el mundo. Pero nunca ha sido mi mercado el pensar juegos. Esto es un juego de mi repertorio que él quería y yo se lo he cedido, ¿no? Con esto, pero yo no me dedico a inventar trucos para otros, ¿no? Yo me dedico a inventar para mí, para los shows y... Joder, qué locura. Si no, pues te toca buscar truco de magia sin copyright y... No, en realidad la magia es muy sencilla, lo que se puede decir, lo que no. Lo que está publicado en un libro lo puedes hacer. O sea, tú compras un libro, vienen mil movidas. Uno de mis juegos que más éxitos me ha dado es de un amigo que se llama Woody Aragón, que es un juego interactivo que hace todo el público con unas cartas que se rompen. Ese juego lo publicó en un libro y hay un código entre magos que es que lo puedes hacer. Cuando está publicado en un libro, está muy feo si alguien tiene un truco que es suyo y no lo ha publicado, que robes ese truco y lo hagas. Eso está feo. Sí. Entonces, por eso hay magos que no me gustan. Os podéis dar por aludidos, que os estáis viendo ya.